Creo que hemos aprendido las lecciones y estamos caminando en la dirección correcta. Y lo más importante para alcanzar esa normalidad es la movilidad. Y en ese sentido hemos estado compartiendo esa necesidad de, más pronto que tarde, poder superar las restricciones que aún existen. Hoy, como bien decía el embajador, es un buen día porque es un paso adelante que da España. Esperemos que en las próximas revisiones por parte del Reino Unido también se pueda atender esa voluntad que existe. Nosotros lo que hemos planteado es un poco el estado de situación de la Comunidad Valenciana, el embajador lo conoce bien, para intentar, en la medida de lo posible, plantear al Gobierno británico la posibilidad de territorializar lo que es la propia acción semafórica. Porque es evidente que en España en estos momentos existen unas asimetrías grandes. En cualquier caso es una decisión que tiene que tomar el Gobierno británico, que nosotros respetamos, por supuesto. Y bueno, estamos ya en esa vía de salida, estamos en un espacio de avance sustancial. Y esperemos que podamos, desde luego, recuperar en los próximos meses la máxima conectividad y la máxima capacidad de atracción de personas que han confiado desde Gran Bretaña, desde hace muchos años históricamente han confiado en la Comunidad Valenciana y estoy seguro que cuando pase definitivamente la pandemia volverán a confiar.